Mi nombre es Luis Francisco Rivera Melo y nuestro México del futuro, bueno yo lo veo con más cambios, que haya más botes de basura, para tirar la basura, que haya más cultura, porque cada vez nos quedamos sin menos y sin menos buena cultura, nada más están metiendo cosas que no. Y con más cultura, más música, más deporte y más sano.